¡Suscríbete al canal! En el 40.000 a.C. tal vez Japón no estuviera aquí. En el 40.000 a.C. sí estaba, y podías caminar hasta allí, y algunos caminaron hasta allí. Luego subieron las temperaturas, se derritieron algunos icebergs y se convirtieron en una isla, y ahora hay muchos árboles, porque hacen más calor. Así es, después de muchas peticiones, Historia de Japón, la versión en español de History of Japan de Bill Wurts, saldrá el 25 de marzo, junto con una versión mejorada de Historia del mundo entero, supongo, que solucionará algunos problemas que había con la versión original. Espero que la disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo contenerme de la emoción! ¡Es maravilloso! ¡Estoy seguro de que os gustará mucho!